... Solo quería presentarme un poco y agradecer la invitación de la Fundación Entre Dazos y también del Instituto de Urbanismo. Cuando vi el Instituto de Urbanismo, la verdad, se me puso mal cuerpo. Estoy pendiente de un ingreso en prisión de ocho meses y medio por conceder una licencia organística. Una licencia de primera ocupación a seis viviendas que seis vecinos, cinco vecinos, perdían frente al barco. Bueno, cuando me dicen, ¿no? ¿Volvería a hacer lo mismo? ¿Volvería a meter la pata otra vez? Pero entiendo que las leyes tienen que estar para proteger a la gente, no para someternos. Y bueno, por eso os digo que no del urbanismo, y además es que hay una realidad. Teníamos pérdico municipal una vez a la semana y esa vez a la semana era los miércoles. Yo todos los miércoles estaba mal. Tenía un fiebre o anginas o diárea. Estaba hecho fuego. Y cuando me quité de la yenda india los miércoles son un día normal. También otra cosa que te sé con el urbanismo. El lema que nos ha utilizado en Carcaboso para toda nuestra política, todo lo que hemos trabajado durante. Entramos en el 2003 como concejales en la oposición. En el 2005 con una moción de censura ya en la alcaldía. En el 2007 ganamos con mayoría absoluta. En el 2014 ganamos con mayoría absoluta. En el 2015 repetimos con mayoría simple. Y ahora hemos perdido los años. Desde el 2014 estoy en la mitad. Tengo, aparte de esas condenas de cárcel, 17 años de inhabilitación. O sea, soy lo que no tenéis que hacer en política. Soy un ejemplo a seguir sobre lo que no tenéis que hacer. Bueno, pues el lema que ha pasado todo en nuestro trabajo político ha sido el de la educación ambiental, que todos, como os veis, piensa global, actúa local. Es lo que nos ha llevado a hacer todo lo que hemos hecho en Carcaboso ha sido piensa global, actúa local. Y hace poco tiempo, me entendí, hace relativamente poco tiempo, que esa frase es de un urbanista, de Patrick Gérez, lo diré mal seguro. Patrick Gérez, que era un urbanista que diseñaba barrios y pueblos para mineros, para la producción industrial y los demás que había. O sea, que al final estamos con el urbanismo. Tengo que empezar a superarlo. Os he ido por ahí el vídeo, porque el vídeo es muy chulo. Nos lo pagó Podemos y por eso al final pone Podemos, pero nosotros no somos de Podemos. Fuimos al principio con una candidatura independiente. Luego estuvimos, vamos, estuvimos, estamos por un partido regionalista. Y Podemos nos financió el vídeo porque creían que podía ser bueno para su mundo rural, para su área de mundo rural. Me decían que si queríamos quitaban el cartelito que pone al final, o no se si al final era el principio. Y me parece honesto que lo han pagado ellos, pues que se ponga que se... Es lo único que, bueno, si alguien le causa, es que eso es de Podemos, que no tengo en teoría ningún problema, así con la que Podemos decirlo. Pero no es el caso y me parece honesto que sería aquí lo financiero. Si queréis lo ver, pues luego comentamos. Y si os aburre, me decís y cortamos lo que queréis. Podemos es un pequeño pueblo de distintos habitantes, en el norte de la provincia de Cáceres. Es una zona de regadío, es un pueblo en el que las fierbas se convirtieron en regadío en los 1960s. Y que tuvo mucho movimiento, con el tabaco, con el algodón, con cultivos, digamos, productivos, industriales, que en los 80 se abandonaban. Y la gente se fue a trabajar en la construcción. Bueno, primero Sevilla, la Expo, Barcelona en las Olimpiadas, y después Madrid, en todas las cosas de Madrid. O lo que vino la crisis, esta cosa cambió, ¿no? Porque de repente tuvimos familias que llevaban muchos años de paradas, estuvimos en casa, ¿no? Y los primeros índices no eran más preocupantes, porque la gente contaba con que, bueno, pues porque era una parada y volverían a enganchar con otra obra. Pero cuando el paro ya se pasó de los dos años, pues fue cuando tuvimos una situación bastante preocupante, bastante a la mano. Y, bueno, pues el entamiento como administración, que tiene competencias en empleo, como administración más cercana a la ciudadanía, que a nosotros nos gusta reivindicar la palabra al pueblo, como administración más cercana al vecino, al pueblo, pues tendríamos que cubrir esa necesidad de la reforma. O tendríamos que ayudar a las familias a soportar esa necesidad, ¿no? ¿Qué recursos teníamos? Teníamos que hacer una economía real, una economía de subvención, una economía de estar dependiendo de lo que viene de la guerra. ¿Y qué es lo que teníamos? Como decíamos antes, tenemos tierra, tenemos suelo y tenemos capital humano, tenemos clima. Vamos a ponerlo todo en marcha. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con agroecología, porque entendemos que la agroecología es la única forma de cultivar alimentos de una manera sana. Empezamos habitando un centro agroecológico-demonstrativo, en unas antiguas escuelas abandonadas. Este centro dispone de una zona de puertos, jardines, aseos, un aula, un invernadero, un alineado comunitario también está allí ubicado. Y lo que queríamos era que hubiera un espacio físico donde la gente pudiera poner en marcha proyectos de agroecología, ¿no? Pudiera poner en marcha y también pudiera dar formación, definir formación y que fuera un espacio realmente vivo de agroecología. Es un programa complementario, de formación global, de formación global, de formación global y, como he dicho, formación global, tenemos nuestra parte teórica, nuestra parte práctica, el agroecología y todo este trabajo que teníamos aquí. Para que os hagáis una idea, bueno, es porque a mí se me va la pinta, sí. El Ayuntamiento de Carcavoso ahora tiene 70 empleados, con 1.200 habitantes, supongo que 1.200 habitantes. En la medida de los años que he estado yo, de los 10 años, han sido de 50 empleados. Os lo digo para las alcaldesas y la presidenta que hablaba antes, la solución para el despoblamiento, una solución, un parche para el despoblamiento, es el PED. Es la política de empleo rural, el plan de empleo rural, que ahora se llama EPSA, que no sé lo que significa, todos lo seguimos llamando PED. El PED ha fijado pueblos, ha fijado población en los pueblos, lo que pasa es que es una forma de fijarnos de manera ficticia, porque a la vez que la gente se ha quedado en el pueblo a vivir, las mujeres se han quedado en el pueblo a vivir, los hombres se han ido a trabajar a la construcción de Lunes a Lunes. El trabajo así sencillo y fácil y remunerado, que el Ayuntamiento nos coloca y nos da trabajo y tal, es una manera de castrar voluntades. La gente está esperando a que el Ayuntamiento le llame, y no hacemos nada entre medias, porque es que si cotizo más de la cuenta ya no cobro el PED, si no, entonces bueno, como herramienta para fijar, cuando estáis hablando antes de los 800 euros para las mujeres, es el PED. O sea, el PED, la prueba está en que estamos al lado de Castilla-La Mancha, estamos al lado de Castilla y León, y en Estrepadura no hay ningún pueblo vacío. Los pueblos están parados, están completamente parados, pierden gente joven y preparada de calificar, pero no han perdido mucha población comparado con el entorno nuestro, comparado con todos. Lo que parece que, bueno, pues eso, no es una monomía real. Esta gente estaba haciendo un curso durante un año, borrando un sueldo de mil euros, por aprender a hacer agroecología. 15 alumnos. De estos tenemos hablados empleos. Uno se está haciendo profesores vegetales, otro se está haciendo formación de tiempo libre. 25 alumnos, uno de 15, otro de 10. O sea, cuando la gente también comenta, una cátedra de un pueblo de mil habitantes cobra, bueno, sí cobra, pero es que también gestiona 70 personas trabajando en el municipio, es la mayor empresa del pueblo. Es un espacio que, bueno, que luego se pedieron cuerpos sociales a la gente. La gente es un poco y la motivación ahí viene siendo de obtener un certificado profesional con vistas a un futuro, poder, si tú no, ya a largo plazo, emprender un negocio o poder trabajar en un centro profesional, en la agricultura económica. Bueno, pues yo he formado en el ámbito personal, entonces me gustaría unirlo un poco, ya que en cuanto a artística o peluquería hay productos que utilizan muchos químicos y eso al final se va a notar. Entonces me gustaría que se hiciera una línea de cosméticos más ecológicos y que se llevara a cabo lo natural. Entonces me gustaría que salida y fuera bien, ya que el pueblo o el alentrame conceden mucho terreno para finalizar la posición, o que sale a nadie o no, o que no. Y entonces, que viene el mundo de la agricultura económica, porque es un tema empresarial. Sacamos una oferta de huertos de orte, que es una ordenanza, en la que pedíamos huertos de novena gratuita con dos condiciones básicas, que se cultivaban exclusivamente en la agricultura ecológica y que no se podía comercializar, no se podía vender, pero el producto y el producto, que era el producto de consumo. ¿Qué es lo que pasó? Pues que, bueno, las necesidades de las familias cambiaron y se tuvo que permitir que los huertos fueran más grandes y que también pudiera haber una venta de sus excedentes para contribuir con la economía material. Me despidieron en el 2012, que estaba en la construcción, en la construcción, y en la construcción de la obra había hecho que nos ofrecieron un puerto social aquí en el pueblo. Comenzamos, pues, comenzamos a cultivar para casa y en el pueblo se realizó un curso de la ecología que iba a irnos con él, pues, bueno, los compañeros y yo, lo que decimos cultivar, vendíamos cesta cerrada, de las lluvias y frutas, o de las lluvias por ahora, a grupos de consumo y así. Y la idea sube porque en verano los excedentes del campo, claro, en Madrid, en el 1 de agosto, no había dado nada, nadie quería bebidas. Entonces, y él con la química, las cienas estaban produciendo a tope. Entonces, ¿qué hacíamos con las excedentes? Y le dije, pues, podíamos pasarlas. Entonces, desde el ayuntamiento se promovió un curso de conservaduría. El ayuntamiento nos cedió el centro de día con la cocina nueva, nacional, y se sacó un nuevo registro de sanidad para poder comercializar los productos. Y, bueno, yo decidí que en aquella tierra de chacos me independice, bueno, monté esta pequeña fábrica. Y ahí ya estamos, desde el fin, desde el fin, que hemos llegado a la edad. Otra manera está siendo los camiones para vestir. Es que, bueno, consiste en algo muy sencillo, que es que, además del TESPED, pues, vendemos plantas orícolas en todos los camiones del municipio. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? ¿Alta producción de comida? Pues, no. Sinceramente, cualquier momento produce la hostilidad que es un jardín con el estilo. Lo que estamos cultivando ahí, sobre todo, es comunidad. Estamos generando consumos. Los camiones se plantan, a veces nos plantan en la venta, a veces se plantan en acciones con los mayores y con niños, ¿no? Y intergeneracionales. Y lo que conseguimos es, pues, espacios de trabajo, de apoyo mutuo, de compartir, ¿no? Porque eso, que era algo muy habitual en las comunidades buenas, se ha servido también, ¿no? Con la organización que nos está diciendo continuamente que tenemos que ser más competitivos, nos olvidamos de ser lo que realmente nos sale por naturaleza humano, que es el colaborativo. Con las gallinas, intentamos hacer lo mismo. ¿Y qué decidimos hacer? Un gallinero comunitario. Un gallinero comunitario eran siete familias que se encargaban, cada día de la semana, de llevar las obras, los beneficios de casa, los beneficios orgánicos, al gallinero y ver a ese lugar. ¿Beneficios? Pues, por lo mismo, el beneficio principal es que generamos comunidad. Estamos consiguiendo que siete familias estén trabajando en común en un periodo que es, cuando hay una vida. Bueno, pues, nosotros ponemos aquí a ver las gallinas, pues, miramos el huevo y las lavamos de comer, las cuidamos. La harina, para nosotros, tiene muchas ventajas. Por ejemplo, si yo necesitaba un pollo, pues mataba una gallina, si te lo llevaba a rezar. Si queríamos huevo, tenemos que venir a recogerla. Y si no, no hemos comprado un computador, que no es 30 años. Pero hay gente que no me llena. Si yo necesitaba, si yo necesitaba que haya gente que le ha dicho la vida, pues, yo también, todo el duro a las leyes. Pusimos en marcha un huerto escolar, por una razón de la filosofía. Los niños, las asambleas y las canciones, los pedían, que también querían tener un huerto en el cole. Y qué mejor forma de aprender botánica, de aprender ciencias naturales, de aprender comunidad, de aprender a trabajar en común también, desde la infancia y desde el cole, y por eso comienza que se me acuerde. En torno al 2007, vuelvo de Salamanca a estudiar trabajo social y empiezo a buscar empleo para que vuelva a mi tierra, ¿no? En Extremadura. Entonces me presento una oferta de empleo del Ayuntamiento de Cartaboso como Dinamiento de la Sociocultural. Y ahí fue mi primer contacto con el Ayuntamiento, ¿no? Fue la posibilidad de empezar a hacer cosas en mi pueblo, que ha decidido todo lo siempre, que querían volver a mi tierra, en Extremadura. Teníamos alcalde a Nuto Cañedo, era un equipo de concejales muy dinámicos. Me ofrecía hacer actividades complementarias, a reaccionar un poco las asociaciones, a los colectivos del municipio, y en cabeza no había entrado nunca la posibilidad de participar en política. Yo venía del activismo social y del asociativismo, ¿no? Pero no de participar en partidos políticos. Me avisé para ir a las listas en las lecciones del 2011, que ahí entré como teniente alcalde con Alberto y haciendo bastantes actividades, ya un programa en común. Y en el 2015 me aventuré a encabezar la lista para seguir en el mismo Ayuntamiento con la misma oposición que teníamos y poder gobernar y poder seguir haciendo ese proyecto que venía generando Alberto y el equipo desde el 2006, ¿no? Nos presentaba a la dependencia. Andábamos con una mayoría simple, que es porque nos está llevando a gobernar en minoría, que eso tiene un desgaste político muy fuerte cuando los partidos políticos no tienen esa condición para dialogar y apoyar y trabajar en común. Bueno, desde el Ayuntamiento consideramos que en el Gobierno hay que hacerlo con un liderazgo compartido, ¿no? Y ese liderazgo compartido es como lo hemos llevado a cabo. Desde los despachos no se puede gobernar en un municipio. Hay que salir a hablar con el municipio, estar en contacto con las personas y cuando esa relación es mucho más cercana, conseguir cosas maravillosas y conseguir hacer un pueblo vivo y conseguir hacer un pueblo activo, ¿no? Porque realmente estás fomentando cosas que te estás pidiendo, ¿no? Empezamos con las asambleas infantiles, donde desde niños de 4 años a 12 han participado en diferentes asambleas, donde todo lo que sale por mayoría y por consenso, que tratamos que siempre sea por consenso, que las iniciativas de los niños las hacemos vinculantes. Entendemos que si es lo que demandan los vecinos, ¿cómo no lo vamos a poner en marcha? Por otro lado, hemos tenido el Senado de Mayores, que nos vamos a la otra escala, ¿no? Los grandes saldos del municipio, ¿no? Los agricultos, que lo llamamos también el Cacaboso, ¿no? Son las personas que tienen la experiencia de la vida, para lo bueno y para lo malo. Por ejemplo, las intenciones han salido... Siempre he decidido consejos de cómo han resuelto esos conflictos ellos, ¿no? Y para mí, esa salduría que me han ido trasladando, pues me ha dado fuerza para continuar en esta situación política que hemos tenido, ¿no? Hace un par de años empezamos con el Consejo de Asociaciones, Cacaboso tiene un 200 abundantes y una media de 12 asociaciones en el municipio, que son los que realmente hacen que el pueblo esté en activo, ¿no? Es raro que el fin de semana no tenemos ninguna actividad o algún acto cultural en el municipio, y no es simplemente porque se fomenta a través del ayuntamiento, sino porque esa asociación en colaboración entre todos, pues fomenta la actividad para todos los vecinos, ¿no? Cacaboso se va a manifestar en contra de los plásticos a la producción de bolsas de plástico. Entonces, por un lado, las mujeres están refiriendo sus bolsas con la sombra y, por otro lado, vamos a promover e incentivar el consumo local con bolsas de tela. Se vamos a entregar a los establecimientos del pueblo bolsas de tela con el consumo local y lo estamos ahí buscando todavía en el blog, pero se les va a dar un formato de comida a los establecimientos de Cacaboso para que se despegale a la gente que consume sus clientes. Así es un detalle, tenemos una bolsa de tela que no va a quedar muy bonita, estamos en un diseño con un dibujo chulo, pero para incentivar un poco a que la gente consuma y se ha de hecho una cosa. Desde los movimientos sociales, muchas veces solemos decir que no hace falta la política para hacer cosas, para conseguir cambios, y en parte es verdad, es verdad que se consiguen muchas cosas desde la sociedad civil, pero es muy importante la comunicación política, porque nosotros, por ser gobierno, por estar en la frente del Ayuntamiento de Cacaboso, nos hemos declarado un municipio de su visión del IPE, nos hemos declarado un municipio libre de transgénicos, nos hemos declarado un municipio libre de grifosato, y no solo eso, además, nos hemos negado a privatizar el agua, que fue como un planteamiento de negociación de cajón, no me hagas a traer el ayuntamiento, hay que privatizar el agua, ¿por qué? ¿para la gestión más cara? ¿Sólo lo que tenemos? ¿Para que alguien se ha llenado los bolsillos? Nosotros queremos que el agua sea, pues un bien como es el sol, como es el viento, un bien común, un bien básico, que es nuestra disposición de la Junta, con menor cantidad de consumo. Hemos basado también toda nuestra política en tres pilares fundamentales, que es la economía del bien común, el trabajo de buena vecindad, el ayudarnos, el colaborar, y el apoyo nuestro, porque además es algo que creemos, y que sabemos, que está en esta infronta de ser humanos, de ser el bien, somos seres colaborativos, y nos insistimos mucho en eso, ¿no? El tratamiento del desarrollo que hemos tenido está basado en la capacitación de la humanidad, está basado también en la metodología y en el emprendimiento social. Esos tres componentes han hecho que las distintas instituciones nos hallan ya premios, que nos den de, pues, la UNESCO, no es peor, el premio Comunidad Sostenible, el premio Conama, dos años consecutivos, la sustituibilidad de pequeños y pequeños y pequeños, y para mí, que es más importante, el premio de la UNESCO, otro lado, una asociación ecologista, que nos da el premio, digamos, a la gestión, a la sanitaria del municipio durante todos estos años. Somos conscientes que la administración somos todo, que lo que gestiona un ayuntamiento son los recursos de todo, y hemos trabajado en ese compromiso de participación, las personas, cuando le dan la posibilidad de involucrarse en la institución, de involucrarse en los cambios, dan resultados muy continuos, hemos visto que el trabajo en comunidad, que el trabajo en grupo, basado en el apoyo mutuo a la UNO de Ciudad, nos ha dado esa posibilidad de creer en un cárcabo subido, ¿no? Hemos conseguido, con la puesta en marcha de los proyectos que hemos contado, crear empleo, que es una de las preocupaciones que tiene el mundo rural, hemos conseguido aflujar población, hemos conseguido ver niños en los pueblos, ¿no? Que es algo también que nos ha preocupado. Entonces, mi mensaje sobre todo es hay que perder el miedo, vamos a tener las cosas muy complicadas porque no les gusta que las personas de la calle entren a las instituciones y consigan perder ese poder de vida, pero está bien que cuando entramos somos mejores sectores, somos gente cercana, somos vecinas, no estamos en datos diferentes y eso la gente también lo reconoce. Carcaboso de Esdán es un pueblo muy pequeñito en Extremadura, es una región muy pequeña y muy pobre, pero creemos que podemos ser un ejemplo multiplicador. Somos una gota de agua en un océano, pero si conseguimos pintar muchas gotas a lo mejor conseguimos el agua. Esa es la parte bonita que me envuelvo, la parte real es la he contado un poco al principio, paralelo a esto he tenido más de 30 ocasiones en el juzgado con distintas denuncias, han prosperado de momento dos, tres, una esprevaricación administrativa que me habilita nueve años porque dicen que no contesté en plazo al concejal de la oposición, 700 escritos en dos años, contesté a todo, el juez lo archivó, cambian de juez, cambian de fiscal y pasan a pedirme nueve años de inhabilitación y a condenarme a nueve años de inhabilitación aunque había demostrado que había contestado todo porque había algunos escritos que había tardado hasta cinco meses en contestar. La juez tardó once meses en quitar sentencia, pero claro, ya es juez y yo soy alcalde de Carpacos. Entonces, los niveles de rapidez son distintos. La otra condena es, por lo que os he contado, era la licencia de primera ocupación para unas viviendas. Si sabéis cómo funcionaba esto, el contratista pedía un crédito promotor en base a la construcción que iba a hacer y le iba cobrando a los vecinos que le vendían las viviendas, le iba cobrando cuando salen los pimientos, a la acogida de las aguas. Y luego, a la firma de escrituras pasaban a ser las viviendas de los propietarios y las hipotecas y lo que fuera. No llegamos a la firma de escrituras porque faltaba un cachito de urbanización. Faltaba llevarle la luz y hacer un poco de carnetación para llevar el cable de la luz y faltaba un trajo de hacer algo que hacer. Paralelamente, el dueño de los terrenos y la obligación de denunciar, o sea, de urbanizar, son los mismos que me denuncian, que son los concejales del PSOE. Aquí hay compañeros del PSOE y lo quiero decir, no tengo nada contra nadie personalmente, pero sí contra los partidos que funcionan como contra los grandes partidos sobre todo, o los que se creen o los que se creen como grandes partidos que funcionan como familias mafiosas. Lo siento, no sé si aquí hay gente que está afiliada o no, pero lo tengo que decir porque es lo que yo me he encontrado. Me parece que la forma de funcionar del PSOE en Extremadura es muy parecida a la que tiene el PP en Castilla y León. Sin dudar que haya gente buena en los dos sitios, el PP de Castilla y León y el PSOE de Extremadura. Pero no puede ser que se utilicen las instituciones para perseguir a nadie. Fijaros, yo 17 años en la administración y lo estaba comentando en la entera salabra que alcaldes por conceder una licenciadora a una caseta de aferos y haber hecho una urbanización de lujo que hay en Valdecañas, en Extremadura, que no hay nadie condenado penalmente por esa urbanización. Están condenados la Junta de Extremadura por la vía administrativa, pero no hay ni una sola condena penal por esa urbanización de lujo. En cambio, yo, por eso que os he contado, 17 años de administración y por no hacer frente a las pavos y a las administraciones, pues, ocho meses y medio de placer por un lado y, ah, bueno, estará condenados en desobediencia de la autoridad porque dicen que me tenían que haber ido de alcalde, no me fui, porque el abogado me dijo que estábamos en repulso, no sé qué, y desobediente la autoridad. Entonces, a pesar de eso y de que es una mierda mi situación personal, os animo a que participéis en política y además a que participéis en esos partidos que os he hecho. A que participéis incluso en el PSOE y en el PP para que les hagáis mejores porque no podemos permitir que le hagan esto a nadie. Ni a mí, a mí ya está hecho, ya que retiraran las denuncias la justicia ya sigue en su curso, ya es otra movida distinta, lo único que me podría salvar ahora sería un hipotético indulto, pero ya me lo han denegado dos veces, o sea, no estoy oyendo que me lo concedan, me lo ha denegado el gobierno de T.O. Sánchez. Bueno, a mí no me salga ya nadie, pero lo importante es que no se condena a nadie más con estas jugadretas, porque además ¿qué es lo que pasa con mis denuncias? Que es un efecto desmotivador. En mi pueblo hacer una lista cuesta un montón porque la gente te dice, joder, si me estoy saliendo muy bien, pero yo no voy contigo en listas porque tengo familia y a mí cada vez que me decían que tengo familia me ponía mal, me decían, yo soy huérfano, ¿qué pasa? No tengo familia, no puede ser. El miedo lo dice Lorena ahí porque Lorena ha pasado la situación muy jodida durante estos años, era la persona que menos cobraba del ayuntamiento, el PSOE y el PP como estaban en minoría pusieron un sueldo de 600 euros al mes con dedicación exclusiva donde la persona que menos cobraba pero los demás cobraban todo el mundo por encima del salario mínimo mínimo y bueno, dependiendo de su categoría profesional, pues por intención de cómo te intenta la fisial, con un miedo a que participes con las denuncias si no puedes así, si ganas encima de las elecciones con el apriete económico de te vamos a aportar el sueldo y el grifo para que veas y luego por la instalación de las instituciones Laura lo ha vivido en su pueblo que se va diciendo no, tenemos la diputación y tenemos la junta y el PSOE de mi pueblo lo decía y el que no se agarra de nosotros no va a tomar leche porque nosotros tenemos la cabra yo me lo alucinaba y digo no puede ser que esto lo diga la izquierda la cabra es de todos no es de nadie ahora ha ganado el PSOE mi pueblo ha ganado el PSOE se han juntado todos han ganado y vamos y yo de verdad que es siento un alivio muy grande porque al final cuando si vamos yo no estaba en el ayuntamiento evidentemente pero siempre estábamos pringados como siempre estamos haciendo cosas siempre teníamos algo que hacer en los fieles de sabana y tal y ahora ha sido con un ¡buah! que descanso! lo que hagan ya nosotros participaremos si quieren pero fijaros el detalle lo primero que se ha hecho ha sido llamar a todas las asociaciones el lunes 16 el sábado 16 se tomó posesión el lunes 18 la alcaldesa llamó a todas las asociaciones a que depositaran las llaves todas las asociaciones del pueblo tienen llaves de un edificio municipal que se les tiene pedido para su porque además hemos aprendido que cuando le dejas a alguien algo y le das la custodia te lo devuelven mejor mucho mejor que si le abres y le cierras te lo dejan limpio te lo dejan ordenado llevan cosas que mira me iba a quitar este ventilador pero ahí en la sede os viene muy bien y tal pues lo primero que han hecho ha sido llamar a cada capítulo para que entreguen las llaves y que se va a hacer una reestructuración de espacios y tal lo siguiente que se ha hecho ha quitado los tebollinos te llamamos tebollinos hoy en el parque y nos han quitado el suelo no pasa nada no pasa nada porque los tebollinos se pueden plantar yo creo que lo que hemos hecho es pues eso pedagogía política y creo que es necesario que la hagamos continuamente debo mucho a gente que forma parte de la fundación y de tantos y me gusta decirlo siempre yo estaba estudiando agricultura y no encontraba el sitio porque la agricultura que me enseñaban a mí era química total y no era como hice un curso en un medio rural con GEA gestión de estudios ambientales y a mí aquel curso me cambió la vida hice con 18 años y dije joder piensa en lo mal esto es esto es lo que tenemos que hacer y bueno pues la verdad es que muy contento de ver este aforo de que estéis preocupados por el mundo rural me ha encantado que la alcaldesa de Muriel diga que no necesitamos yo digo madrileños que bueno pueden ser de cualquier sitio que digan en los pueblos lo que tenéis que hacer y luego nos vamos quédate guiando que el espacio está ahí abierto para todos y bueno si queréis no he traído más libros he traído para los ponentes y bueno pues para los organizadores si queréis entrar la historia está aquí contada un poco hasta una parte porque luego ha seguido llegando denuncias han seguido llegando sentencias esta es una entrevista que nos hicieron en el 2016 o finales del 2016 que cuenta un poco la historia y podéis apoyar pues para que podamos ir tirando para pagar gastos judiciales y tal porque entre otras cosas no he querido nunca aceptar las sentencias que a lo mejor me hubiera salvado un poco del follón y tal pero no he querido aceptarlas también por una cuestión de dignidad no me representó solo a mí representaba a mi pueblo cuando estaba firmando esa licencia y representaba a todos esos pueblos que dicen que las leyes humanísticas de los pueblos son una mierda porque no puede ser que me pongan unas trabas de la leche para como si estuviéramos aquí en Valladolid o como si estuviéramos en la costa del Sol entonces bueno si queréis apoyar hay una página web apoyalberto.com que están todas las sentencias porque otra cosa que hicimos fue publicarlo todo para que la gente viera que no hayamos robado porque cuando alguien dice todos los políticos son iguales es mentira yo no conozco a 4.000 alcaldes de este país hay 8.000 y pico y no conozco a 4.000 pero pongo la mano en el fuego por 4.000 sin saber si son del PP del PNV del PSOE pongo la mano en el fuego por 4.000 porque cuando porque hay un interés cuando alguien entra en política hay un interés y suele ser que hay una sociedad mejor y un mundo mejor y estoy convencido que 4.000 alcaldes y alcaldesas de pueblos quieren eso y concejales ya ni te cuento porque si el alcalde es un pringado los concejales vas los pobres así que os animo a participar a pesar de los pesados gracias gracias aplausos 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 Gracias.